señores ángel hernández ha dejado en cuero a luisa binader y a su gobierno porque la famosa licitación que ha destapado los amigos que han destapado los amigos de somos pueblo hay que decirlo no una licitación de excepción de emergencia de colocar unas estaciones de carga no de autobuses para hacer para usarlo la la institución y esos esas estaciones de carga estaba licitado en un en unos 50 mil millones de pesos señores 50 mil millones de pesos eso implica señores aquí han caído banqueros presos aquí ha caído gente importante presa por 50 mil millones de pesos señores hoyos financieros por 50 mil millones de pesos o poco más para que tengan una noción de la escandalosa licitación que hizo el ministerio y dónde está el tema dónde es que está la la vaina que no te deja que te dice pero ven acá y qué es lo que está pasando que educación cuando se le pide la aclaración hace silencio yo he tenido contactos muy cercanos que inclusive le pidieron a un compañero mío un colega de un programa donde laboro no no mira no hable del tema no 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 hable del tema tranquilo no no que no puede pero pero hablen de su versión no es que no podemos hablar así mismo le dijeron no podemos hablar y quién entonces se destapa hablando del contrato y haciendo una aclaración el vocero de la presidencia homero figueroa pero homero figueroa era la persona calificada para hacer esto usted puede decir que sí de muchas maneras pero se ve más como una operación de limpieza porque en primera instancia a quien se está emplazando es al ministro ángel hernández recuerden aquel escandaloso contrato que tuvo su propia universidad ángel hernández con una 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 entidad del mismo ministerio de educación bueno él salió al frente dijo que es una mala una campaña sucia y hablo porque no lo hizo aquí porque por ejemplo no hizo como bartolomé pujals con la barbaridad esa de contrato bueno varias cosas no pero entre ellas el contrato grado a grado con la empresa del hijo de maria celas que no se podía explicar pero como que era el trato de de dar su subversión ahí una excusa que tú no te creías pero el mismo ángel hernández no da al frente este asunto y lo hace homero y homero va explicando que eso fue un prepliego que eso no fue una licitación como tal que digamos que es una pre pre licitación pre solicitud verdad de 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 esta de de contrato grado a grado porque en un proceso de excepción repito y él dice no que fue un error de cálculo que cada unidad sale a un millón y pico de pesos y todo totaliza unos ciento bueno no recuerdo en tan el exacto el monto pero unos ciento sesenta y algo de millones de pesos me parece totalmente diferente respecto de los 50 mil millones al inicio que conocimos de esta licitación y que los amigos de somos pueblo destaparon y trajeron a la palestra porque si no lo hacen desde estos lares pues parece que las cosas los escándalos del gobierno no se conocen no se conocen en los medios establecidos yo no sé qué mierda es pero bueno ahí está el asunto señor ángel hernández dice yo no voy a coger esto por ustedes resuelvan esta búsqueda no es mía los cuartos no son míos yo no voy a hacer él conoció la experiencia de hugo veras por ejemplo con el tema del intran y transcolata diciendo no espérate este hombre cogió ese desbol y está desacreditado ahora mismo hugo veras no puede aspirar a nada a nivel político ahí se sepultó si él tenía un fue una fulgurante carrera se jodió porque el caso no se ha investigado y lo y lo que han hecho es que lo han protegido lo han protegido que es peor aún lo han protegido de una manera verdad que dicen espérate es como si fuera como una camorra te cubriese ese club de mafiosos te está cubriendo y eso no le ha permitido a él ni le va a permitir por mucho tiempo hasta que eso no se aclare se llegue hasta las últimas consecuencias el contrato de transcolata que robó robó personería jurídica y todo y robó imagen corporativa y de todo más bien de la original transcol la estadounidense pues eso eso él no le va a permitir políticamente levantar cabeza ángel hernández entendió eso ángel hernández dijo no ustedes son los que tienen que resolver ese entuerto porque ese contrato no es mío y si lo tenía que hacer educación porque educación es la entidad que recibe el 4% que recibe mayor presupuesto y ahí en nombre de la educación se pueden hacer muchas cosas pero no son 50 mil millones de pesos esa búsqueda no es mía resuelvan ustedes yo no me como esa yo no me meto esa y otro actor importante del tema es carlos pimentel sí señor carlos pimentel que se pone ñoño que se molesta cuando tú hablas de este tipo de cosas pero en una actividad él mismo reconoció que hay una proliferación de solicitaciones por el método de excepción o de emergencia entonces cuando hablan del tema de que hay muchísimas de muchísimas licitaciones por parte de por parte de entidades del estado usando el método de emergencia y de la excepción pues se molesta recrimina y le dice mentiroso a un medio como panorama.com.2 y panorama les responde no pero usted mismo lo dijo en una actividad míralo ahí usted sin querer queriendo lo dijo usted lo que tiene que desmentir lo que hemos hecho pero eso no queda ahí un ejemplo que lo refrenda el tema del abuso de la excepción de las licitaciones por emergencia del gobierno de contrato casi grado a grado casi no grado a grado para no concursar ni nada porque es una vaina que ahora que es right now que lo necesitamos es del programa toda la verdad me parece que se transmite precisamente por VTV el canal 32 de los cables y creo que los domingos de 8 a 9 si mal no recuerdo veo el informe de la periodista Odalis Castillo sobre la cast el feñito suberví hacen una un pedido no de emergencia para sustituir estos dispositivos propios de la cast para habrá tuberías imanes y ese tipo de cosas pero desde la justificación la vaina está mal porque dice la solicitud que hace que firma feñito suberví que es de la por la por el evento Franklin por la tormenta Franklin pero en el informe que él se basa de su director operativo pues dice que es por el fenómeno 22 la depresión tropical 22 de noviembre recuerda no esa terrible depresión tropical esa terrible ese terrible ese terrible aguacero que nos jodió y que desnudó las carencias también de este gobierno a nivel de previsión y mantenimiento de obras con el el desprendimiento de ese tramo y en el elevado de la ahí de la Gómez con 27 de febrero señores ahí ya en la justificación hay problemas y cuando tú te adentras en el reportaje te vas dando cuenta de lo amañado que está esto y de que alguien beneficia pero yo no veo yo no veo a Carlos Pimentel anulando este tipo de cosas y haciendo lo segundo someter a la justicia porque ahí hay una búsqueda y eso es clarísimo para que tenga consecuencias penales porque si usted anula devuelve y le dice que tiene que ser por otras vías y no somete a nadie tú sabes lo que tú estás haciendo tú le estás diciendo haz tu vaina de otra manera de una mejor manera haz tu haz tu lío arma tu tu chanchullo arma tu vaina de una mejor forma eso es lo que usted está haciendo coño y uno lo apoyó a ustedes hace desde marcha verde desde que comenzaron las marchas verdes y de viniendo en plaza de la bandera pero yo lo recuerdo cuando ustedes iban por ejemplo a uno más uno que tenía su segmento diciendo las cosas malas que hacía el PLD que eran ciertas y uno lo apoyaba yo trabajaba en la misma emisora donde ustedes iban al programa The All We Need Is Love de Miriam Fernández dándole durísimo dándole durísimo a los esquemas de corrupción que armaba el PLD y ahora entonces coño es que tiene un buen cargo mi hermano mira en un vehículo de eso ¿cuál del vehículo? un vehículo ahí que obtuvo unos muchísimos millones de pesos que él compró ahí lo justificó necesitamos necesitamos esos vehículos porque si usted predica el buen manejo y la pulcritud tiene que hacerlo con el ejemplo Pepe Mujica todavía anda en su cepillo Pepe Mujica anda austero y eso es lo que él predicaba sigue predicando aún con su cáncer lamentablemente pero bueno así así están las cosas entonces ¿dónde se queda el show? yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita compartir y darle a me gusta resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361